Un color para cada idea, un producto para cada necesidad. Marcas líderes que te aseguran calidad del trabajo final. Alba y Axo Novel. Preparate para la nueva temporada. Pintulandia y Pinturería Avellaneda presentan tendencias y novedades. Nuevos colores y productos disponibles para crear el ambiente ideal. Vení y hablanos de tu proyecto. En Pintulandia y Pinturería Avellaneda, pintamos lo que ves. Ya está también la terna de vitral, presentamos y contamos que no estamos aquí todos. Hay sorteo de capitán. Arrancó el partido aquí, primeros pasajes. Se movió el club, a tiempo adelante, remontistas. Arrancó el partido aquí, primeros pasajes. ¡Gol! 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 Atlético Adelante, gol de Atlético Adelante y Zandralde, nos llegamos a los 3 minutos, ya una fija en el sector del mundo. Derrotó 3 cantos contrabanos, uno los bebe, el segundo partido fue para Belgrano, de 101 que también derrotó, pero 2 a 1 Atlético. Llegó la palma, lo buscó, lo buscó Aldani. ¡Viva! 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 Música 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 Que predomina el blanco en el equipo. Duh, Díaz de Caca, con vivo ronco. El tanto que predomina el blanco con vivo verde para el equipo de Chiché. Cevile, Cevile adelante Cevile Barbona acá Barbona Un golazo, un golazo, un golazo Ba 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 Marcos, usualmente Gris la pereta que viene hacia atrás para que no tenga Danilo Ahí está Zarari en el centro Nadie, este como siempre ellos van a accessing Fue un pequeño ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!